Hola que tal Chicuelos y bienvenidos a un nuevo video y pues Crack ahora si Delatrix se la mabó por fin, le hizo caso a la gente, Dios mio Crack, loco, Delatrix quiere revivir su juego hermano, Delatrix quiere revivir su juego Cracks, mira todos los eventos Evento de 2024, evento de verano y pues Crack hay un montón de cajitas ya como habrán visto Chicuelos, no solo de oro también de diamantes La verdad que si esto está muy bueno Crack, me está gustando Chicuelos, también hay por allá el evento de Void, está por allá más eventos Crack En serio, ha metido un montón de cosas Chicuelos y yo ni cuenta me había dado Crack, yo la verdad yo dije ya TTDS murió, que todo cuesta, este, que todo cuesta Robux, que esto que el otro, que habla, pero la verdad que está muy buenazo En serio Delatrix se la mabó, se la rifó Chicuelos, por acá hay otro evento si no recuerdo, acá está Cracks Este evento, no, este evento no es, este evento que está acá Chicuelos, te da una caja Cracks que la mayoría está farmeando esas cajas para tener más diamantes Ay, que me dio sin aire Chicuelos, es que hay un montón de cosas Cracks Mira, encima está el top Chicuelos, el top, mira ese top, ni siquiera esto me dio cuenta, recién lo estoy viendo Crack Hay top, encima se lleva 50 cajas, uy Crack, esto está pero, esto está muy bueno Crack Y si no basta solo eso, también miren por acá Chicuelos, tenemos los clanes Crack, muy pronto van a venir los clanes Lo cual está muy buenazo, la verdad que este Delatrix si se la está rifando Crack, está que le pone ganas Chicuelos Ya que si viene el Toilet Tower Legacy, no sé si se llama así, pero bueno, se viene el Legacy Crack Y pues va a ser una bomba, Crack, esto se va a llenar, pero de recontra, esto va a estar muy entretenido Chicuelos Esto va a estar recontra entretenido, va a ser una pelea entre Legacy, va a ser una pelea entre Toilet Tower Defense, Crack Y pues lo que vamos a ganar somos nosotros, porque vamos a tener un montón de actualizaciones, un montón de cosas nuevas Y pues lo que vamos a ganar somos nosotros, Crack Por un lado me alegra que Delatrix por fin haya escuchado a la comunidad y que no meta tanto Pay to Fast, Pay to Win, Pay to todo Crack Porque ya era muy cansado Chicuelos, de verdad eso de las cajas, eso de ganar cajas y creo que va a poner más eventos Chicuelos Va a estar muy buenazo, Crack, así que bueno, bueno, bueno Bueno Chicuelos, a lo que vamos, Crack, a lo que vamos Ya saben que han salido nuevas unidades, Crack, entre una de ellas, este poderoso es What Mutant Toilet, Crack, que es movible Y pues quiero ponerlo en verso, pero primero quiero probarlo, Cracks ¿Y dónde lo voy a probar? Nada más y nada menos que en la isla de arena, Crack ¿Dónde rey está la isla de arena? Porque si me gano esa vaina, Crack, se supone que la tropa está pero chetadísima, Chicuelos Esta, esta la isla de arena supongo que es la más fuerte, no, Crack, es la más fuerte y la más difícil hasta el momento No sé si es más difícil que esta, pero Crack, esta te hace sudar, Chicuelos Y pues voy a llevarme unas cuantas tropitas, Crack, como el Green Laser para que me ayude ¿Cómo se llama el otro? El Clock, el Clock, la familia El Clock Y pues creo que con esto basta, Chicuelos, creo que con esto basta y sobra, así que me voy a mandar rapidísimo Ok, Chicuelos, comenzamos, Crack, comenzamos, Autoscape activado Pues ya saben que este modo de juego, la verdad que es muy difícil, Crack, es muy difícil La verdad que me parece este el modo más difícil que estamos, Chicuelos Y pues ya saben que va a haber camaritas rápidas, cortes, creo que no, simplemente voy a poner camaritas rápidas No sé por qué me está gustando el tema de las camaritas rápidas Pero vamos a darle, Chicuelos Ya saben que quiero probar al Squad Mutant Toilet, así que, a ver, otro más por acá Tengo que poner primero los Green Laser, ya saben que los Green Laser me van a cubrir al principio, Chicuelos Es que yo creo que si la tropa, la tropa puede aguantar este nivel, este nivel supuestamente Para mí, este nivel es el más difícil, Crack, cuatro líneas, la verdad que no se compara con una sola línea La verdad que acá tienes que tener más ojo y tienes que estar atento Porque si se te pasan, se te pasan Algo que veo buenazo de esta tropa, Crack, es que solo cuesta quiniel ¡Ala, miércoles, qué rango! ¡Ala, bro, qué rango, loco, qué rango! No, la verdad que esta tropa, esta tropa está pero buenísima, Crack Espérenme, espérenme, que ahorita la pongo, Crack, déjenme con colección oro Ok, Chicuelos, voy a poner la primera, Crack Voy a poner la primera, la voy a poner por acá Y pues, como vemos ¡Ala, loco, comienza con cuatro! No, chicos La verdad que esta tropa sí comienza pero bien dura Crack, esta tropa sí comienza pero bien dura Por el tema de que está quitando bastante, Crack, está quitando bastante Es movible y pues está muy fácil, Chicuelos O sea, creo que con simplemente estas la puedo pasar Voy a plantar varias, Chicuelos Antes que los Green Glacier no puedan Porque mira, ya están viniendo estos largos Toilet Y pues el Green Glacier no puede contra esos, Crack Voy a plantar otro por acá Cada uno va a cuidar una línea, chicos Cada uno va a cuidar una línea A ver que si me da más orito A ver, Cracks Creo que sí puede, ¿verdad? Está quitando cuatro mil Obvio que sí va a poder, Chicuelos Está quitando cuatro mil A ver, Cracks Otro más por acá, Chicuelos Ok, ya tengo uno en cada línea, Cracks Ahora sí me paso a levear mis santitas Porque necesito el orito, Crack Para poder levearlo No sé cuántos niveles tenga, Chicuelos Pero está quitando de DPS De dos mil a cien mil Wow, es bastante Y pues, oh, Damash Damash también está roto, Cracks A ver, vamos a juntar orito, Cracks Porque esta tropa la verdad que sí está rota, Chicuelos A ver, que junto orito Ok, Chicuelos Voy a levear un poco al Mutant Toilet, Cracks Porque la verdad que están demorando, Chicuelos Y yo sé que ahorita me van a venir esos rapidito, Crack Y pues no quiero perder, Crack No quiero perder Voy a pasarlos a todos a nivel dos Creo que sí me puede alcanzar la economía A ver que este lo paso acá Y pues, al siguiente nivel Pues ya lo paso a estos dos restantes A lo cual ya está, ya está, Chicuelos Ya está, ya está, Crack Ok, nivel dos Pues tiene doce mil de daño Veinte rango Dos de cooldown Sesenta para movimiento En su propio eje Creo que es así Dieciséis, dieciséis movilidad Y pues la verdad que sí Está más roto que hace un rato Pues sí, Pirulín, Cracks A ver, vamos a darle otra camarita rápida Porque quiero ver qué tan poderosa puede ser La siguiente cuesta, eh, cuesta tres mil Pero voy a aleviar los santas, Chicuelos Los voy a aleviar los santas Porque los santas me dan el orito Que necesito, Cracks No sé si plantar más de esto Porque solo tengo once Los Green Glacers La verdad que no están haciendo nada Y pues, eh, creo que sí Servir los Green Glacers Podría mente, tranquila Tranquilamente quitarlos Pero los voy a dejar, Chicuelos Por si se pasa alguno Así que nos vemos al ratito Ok, Chicuelos Por fuerza mayor estuve que detener esto, Crack Porque había un gatito que se me estaba pasando Y pues, ese es uno de los rapiditos, Crack Ese es uno de los rapiditos Y pues, no quiero perder, la verdad Ni quiero fortalecer esta vaina Por eso planteé un Clock acá, Chicuelos Planteé un Clock Man Para que me pueda defender Si en caso se me está pasando uno de los gatitos, Crack Y pues, ahora voy a pasar a aleviar A los Mutant Toilet Al nivel tres, Chicuelos Voy a primero pasar por el de acá, Cracks Pues le salió un escudo, Crack Ahora sí es un squad verdadero, Chicuelos Sale, acaba de salir el escudo Uf, creo que acaba de empujar a uno Me acaba, creo que le acaba de meter un escudazo Bueno, Chicuelos El de acá también El de acá por acá también, Cracks A ver, su daño sube a 40 mil, Cracks Díganme si eso no es mucho, Crack Para mí sí es bastante daño, Chicuelos La verdad que creo que sí es demasiado daño, Crack Es demasiado daño Ya está metiendo ahí unos cuantos puñetazos La verdad que falta que saque su Marroca Creo que los squad tienen esa Marroca No recuerdo O creo que era el policía del serenazgo La verdad que no me acuerdo, Chicuelos Pero bueno, ahí está, Crack El squad Mutant Toilet La verdad está muy buenísimo, Chicuelos Vamos a la White Boop número 21 Y pues solo lo está aguantando él Simplemente puse el Clockman Por si se me pasaban, Chicuelos Pero en realidad todo el trabajo Lo está haciendo el squad, Crack Así que bueno, ya tengo los santas a nivel full Ahora a juntar los 10 mil, Crack Voy a juntar unos 30 mil o unos 40 mil, Crack Otra camarita rápida Para poder juntar el dinerito Para poderle enviar a todos de golpe a nivel 4 Ok, Chicuelos Un pause hasta aquí Porque se me están pasando, ¿verdad? Creo que me podrían pasar Así que voy a pasar a este Uf, le salió unos cañonazos, chicos Le salió unos cañonazos Aquí no sé qué le pasó al squad Pero se volvió un artillero, Chicuelos Y pues ahora, ¿cuál pasar, Crack? ¿Cuál es la línea más difícil, Chicuelos? Creo que esta, creo que esta Está entre esta A ver, que me paso a esta, Chicuelos A ver, Cracks Hasta el momento El Mutant Toilet lo está haciendo solo, Crack A la 30 mil, el siguiente nivel Qué caro, Chicuelos Qué caro, Cracks Qué caro, mi hermano Muy caro, Cracks Pero ahí estamos, Chicuelos Ya su daño es de 67 mil 500 Y Crack Uy, no, es mucho 32 mil 500 su siguiente nivel Crack, es demasiado Es demasiado daño, Chicuelos Si se dan cuenta hasta el momento Solo tengo esas Esas cuatro tropas Aguantándome la línea, Cracks Las líneas las están aguantando Solo ellos Voy a ir al castillo Porque la verdad que Ahí estamos, Chicuelos Ya está mi castillo Creo que tiene toda la vida Bueno, le falta un poquitín, ¿eh? Le falta un poquitín Pero la verdad que esto ya aguanta Como si nada, Crack 30 mil, la verdad que sí Es bastante, Chicuelos Así que otra camarita rápida Creo que sí puede esa tropa Creo que tranquilamente Puedo plantar puros Mutantoiles Los Mutantoiles ganan Cracks Cracks Qué épico, hermano Qué épico ¿Se acuerdan cuando venían los Rocket? ¿O venía una que otra vaina, Chicuelos De los Toilets? Y pues nos aturdían la base Ahora estos cañones que están atrás Hace el mismo ejemplo, Crack Aturde No, bueno, no aturde Pero sí causa mucho daño, Chicuelos Por acá salió el boss El Gigan 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 Smote Chicuelos A ver, voy a pasarlo a 30 mil, Crack Su nivel máximo Y pues ya está quitando 100 mil Lo cual es una barbaridad, Crack Mira cómo se lo está bajando, Crack Se supone que este es el boss, ¿ah? Se supone que este es el boss Y solo tengo una tropa en esta línea, Crack Porque el Green Lancer prácticamente no está haciendo nada Y pues se lo está comiendo, Crack Y voy solo en la Wave 33, Crack Y solo con 4 tropas No, la verdad que esto está rotísimo, hermano Esto está rotísimo La verdad que la Isla de la Arena Para mí era la más difícil, Chicuelos Y pues con esta tropa lo hace ver Pero Easy Peasy más que Easy, Crack O sea, está muy fácil Está muy fácil, Crack Voy a pasar a otro más Ahí estamos, ya tengo para otro más, Crack Y pues, a ver Que no ve que a su nivel 3 Ah, ya, bueno A su nivel 3 se vuelve Se le sale un cañón, ¿verdad? Creí que era un láser Y iba a ser como el Green Laser O el Red Laser, algo así Pero bueno, no tira nada Sigue tirando puñeles Y pues, creo que el ataque se vuelve en área Los cañones se vuelven área Sí, creo que sí No estoy seguro, Chicuelos Pero la verdad que está muy Uy, mira Y encima se ayudan Ya está, ya está Esta tropa está pero Pero mega chetadísima, hermano Encima se ayudan entre líneas, Crack O sea, el de acá ya no tiene nada más que hacer Oh, mira que Mira ese rangazo, bro Mira ese rangazo Es que el de acá ya no tiene nada más que hacer Y se va para la otra línea para ayudar No, Crack Esto ya está rotísimo Epiquísimo, Crack No tiene nada más que hacer en su línea, bro Y se va a la otra, Crack Este Clockman lo puse por las curas Yo creí que se me iba a pasar Y por si acaso me planteé este Clockman Pero la verdad que creo que no va a ser Utilizado, Chicuelos E igual lo voy a dejar acá, Cracks Posiblemente un boss ahí Un boss Pigeon O un boss rapidísimo O un UFO Mira, se ayudan, chicos Entre ellos se ayudan, ¿Ah? Entre ellos se ayudan, Crack Entre ellos se ayudan Entre ellos echan la manito, Crack Entre ellos echan la manito ¿Cuántos me faltan pasar? Solo dos, nada más Ok, Crack Creo que hasta puedo plantar más, ¿Ah? Puedo plantar más de estos Mira, mira por acá, pendiente Voy a liberar a este Voy a liberar a este Que este está, este está que sufre Ok, Chicuelos Otra camarita rápida Hasta juntar al último Uff Aquí también me preocupa, ¿Ah? No, 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 no me preocupa, Crack La verdad que el Mutant Toilet puede, Chicuelos El Mutant Toilet puede Así que otra camarita rápida Desde la perspectiva de arriba, Chicuelos Para ver qué tan rápido Eliminan a estos bosses, ¿Ah? Ok, Chicuelos Aquí ya necesito ayuda Porque estas cositas son las que pasan, Chicuelos Estas cositas Pero lo bueno que están ayudándose entre ellos, Crack Para limpiar las líneas No creo que llegue nadie, ¿Ah? No creo que llegue nadie La verdad, entre ellos se ayudan, Chicuelos Y pues lo tienen todo totalmente controlado, Crack Es más, voy a plantar más Porque la verdad que sí me está dando buenos resultados Esta tropa, Crack La verdad que sí está muy Muy cheta Muy OP Muy rota, Crack Y pues por acá otro más, Chicuelos O sea, por acá otro más Voy a plantar varios, Crack Porque sí está muy buena Sí está muy buena la tropa, Crack La verdad, me les voy a mentir La tropa está pero roquísima La verdad Me gusta mucho esta tropa, Chicuelos Me gusta, me regusta La verdad que está muy OP, Crack Y pues, a ver Que voy a tener 8 Uy, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Allá, mira, mira, mira Va a entrar, va a entrar Acá sí lo pausé, Chicuelos Aquí sí le doy su tatequeto, Crack Porque este iba a entrar, Chicuelos A este iba a entrar Y pues no quiero Que me bajen nada de vida Ya tengo, bueno Tengo casi todo Pero igual no quiero Que me bajen vida, Crack Igual no quiero Mira, me está ayudando Está ayudando Eso es, eso es, Crack Hermandad entre ellos, Chicuelos Entre ellos se apoya Entre ellos echan la manito, Crack Por acá Ah, no puedo más Este green laser Debo mandar a dormir Y me pongo otro por acá, Chicuelos Uf, mira Este me va a entrar Uf, este me va a entrar Le veo la base Porque no quiero que me duela, Crack Vamos, vamos Si pueden, si pueden Si pueden, si pueden Uf, no Me dolió, me dolió Pero poquito Pero me dolió, Crack Me dolió poquitito Pero me dolió, Crack Uf, me pregunto Si podré contra el boss Mmm Mmm, Crack Me estoy preocupando, Chicuelos Me estoy preocupando No sé si podré contra el boss A ver, voy a beber Unos cuantos green laser Por si acaso Para que tengan simplemente Más rango De poder poner lento A los A los toilet Porque Es que ya no sé Ni cómo llamar los toilet Porque yo también Estoy jugando con un toilet La verdad que me confunden Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos Que sí se puede Sí se puede, Crack Es más, no Voy a cambiar los toilet Por los Por los de acá Voy a cambiar los toilet Por los de acá Vamos A este toilet También lo cambio Por el de acá Vamos, Crack Así nada más Así voy a poder ganar, Chicuelos Uy, que los tengo muy cerca Ya estoy en la 49 Pero tengo a estas cosas Muy cerquísimas, Chicuelos Los tengo muy cerca, Crack No, van a entrar, hermano Van a entrar No, por favor Voy a liberar esta cosa, chicos Voy a liberar esta cosa Porque están entrando, Crack Están entrando Ya tengo toda la línea llena, Chicuelos Tengo todas las líneas llenas Vamos, peleen, peleen, peleen Mis tropas Peleen mis tropas Ay, Crack Me está bajando la vida, Chicuelos Ala Y encima falta que entren más, todavía, Crack Encima falta que entren más Ay, me está doliendo, Crack Me está doliendo Ya estoy en la wave número 50, Crack Creo que posiblemente pueda perderse No sé en qué momento Se me juntó todo el ganado, Crack Ya tengo la mitad de la vida en mi base Dios mío, Santo, Crack No sé si voy a poder aguantar, Chicuelos Esto prácticamente está entre la espada y la pared, hermano Se me están amontonando todos, Crack No sé qué hacer No tengo para detener el tiempo A ver, sí pueden, sí pueden, chicos Sí pueden La fe, Crack La fe es la última que se pierde, Crack Vamos, vamos Que no puedo hacer nada más Voy a vender estas cosas, Crack Voy a vender los santas Que los santas ya a estas alturas No me van a dar más oro Así que vendo los santas, Crack Y paso a aliviar a estos No, chicos Ya no tengo vida, Crack Ya no tengo vida Me voy, me voy, Crack Me voy Solo me queda 210 de vida 210 de vida Ay, perdí, Crack No puede ser Dios mío, Santo, Chicuelos Ay, Dios Ok, Chicuelos Eso fue brutal La verdad, Crack Me gustó bastante Esa tropa Lo dio todo, Crack Prácticamente Iba a ganar Solo con el Mutant Toilet Pero la verdad Que le faltó Un tantito más de daño, Chicuelos O sea, le faltó Un tantito más de daño Tranquilamente me ponía Al demente este Al dementor Como se llame, Crack Y pues posiblemente Ganaba, Crack Pero la verdad Me confié Y no, la verdad Que sí está muy buena, Chicuelos Está muy buena Me aguantó solita Hasta la web Número 48 De la 48 para arriba Ya la tropa Comenzó a sufrir, Crack Porque si no se dan cuenta Si se dan cuenta No tiene ataque en área Tiene solo ataque en uno Y creo que su ataque en área Es mínimo Muy chiquito, Chicuelos Y pues Está muy buena la tropa Sí, Crack La verdad que sí Yo creo que sí Se lo pasaba, Chicuelos Pero Un apoyito De un demente Creo que Sí podía De un titán Si podía, Crack Acuérdense que es una exclusiva Nada más Y pues Ah, mira Que acá está el modo Halloween Crack Cambia cada 6 horas, Chicuelos Así que bueno, gente Hasta acá El video presentado Así que bueno, gente Chao, chao Y cuídense